El erizo Pic-Pic está paseando por el bosque, y por aquí viene la ardilla Musilla. ¡Ten mucho cuidado! le dice Pic-Pic. A las ardillas que comen nueces y avellanas, se les cae la cola. ¿Qué? ¡Tengo que avisar a mis amigos! responde Musilla mientras se aleja. ¡Espera! ¡Es broma! confiesa Pic-Pic, riéndose a carcajadas. Después se encuentra con la titina que va caminando tan tranquila. ¡Cuidado! ¡Que viene el gato! avisa Pic-Pic. Y la titina empieza a correr a mil por hora. ¡Jijiji! ¡Era una broma! dice Pic-Pic, que se lo está pasando de maravilla. Entonces llega la topita Trufita y le dice, ¡Hola Pic-Pic! ¡Hoy te invito a comer a mi casa! ¡Muchas gracias! responde Pic-Pic. ¡Tengo bastante hambre! Pero al llegar a casa de Trufita, no puede entrar porque es demasiado grande. ¡Era una broma, Pic-Pic! ¡Ja, ja, ja! Le grita Trufita desde la cocina. ¡Señor! ¡Gracias!